Los corres de espíritu vendrá Y el fila índia entre dirá Que les dejemos como están Flotar En paz Y las fusilar y besa bien Qué gran destino me mostró Algo que desperdica contemporizar Un mural El reloj molecular Se paró hace tiempo ya Ha dejado en el ambiente Un reto muerto de piedad Una vieja superstar Se ha cansado de esperar Tuvo sus quince minutos Y no menos ni uno más No hay excepción Ni condición Incluso la ironía Tuvo que acabar Alguien contó De Nueva York No hay excepción No hay excepción Nadie le puede cantar Nadie le puede cantar Que los mensajes no verán Y ya O ya El arca que ha ido trepará Algo más alto Y saltará Porque las alas no le dejan respirar Porque las alas no le dejan respirar Tuvo sus quince minutos No hay excepción No hay excepción Mi condición Mi condición Incluso la ironía Tuvo que acabar No hay excepción No hay excepción No hay excepción Quiero disfrutar En paz ¡Bravo! 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 ¡Bravo!